¡Aplausos! 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 Niña luna, niña luna. Sobre ti dos, en serio, si no estás conmigo. Yo solo tengo un deseo, perderme contigo, entre mis labios tan solo hay lugar para ti Ciemblo, cuando pienso en ti, ciemblo, siento tu imagen y tu canto, mi cuerpo despierto, niña luna, niña luz Niña luna, grita niña, niña luz, niña luz, nada brilla como tú, niña luna, niña luna, niña luna Ciemblo, cuando pienso en ti, ciemblo, siento tu imagen y tu canto, mi cuerpo despierto, niña luna, niña luz Niña luna, grita niña, niña luz, niña luna, nada brilla como tú, niña luna, niña luna, niña luz Niña luna, cristalina, niña luna, niña luna, niña luna, niña luna, niña luna Gracias, por ver el video